Hola a todos, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la noticia bomba que tuvimos en el día de ayer y es que sí, ayer subí un vídeo diciendo que había una posibilidad bastante grande entre un traspaso entre Clippers y Philadelphia 76ers donde fuese involucrado James Harden algunos de los comentarios fueron, vende humos, por qué pones esto si es totalmente falso ¿Qué ocurrió? 10 horas después, Sam Skarania y Woj confirmaron la noticia y es que, es verdad, no me voy a atribuir yo la noticia porque la leí de insiders de la NBA pero os quiero dar un consejo, Woj y Sam son los mejores periodistas sin ningún tipo de duda pero también hay muy buenos nombres en el mundo del periodismo norteamericano de los cuales te puedes fiar si llevas más de 7-8 años siguiéndoles y viendo que sus noticias y sus informaciones son veraces ayer lo comentamos chicos y ya es un hecho, Philadelphia 76ers y James Harden trabajan juntos para un traspaso ojo con Los Ángeles Clippers, son los máximos favoritos pero también hay dos nombres más New York Knicks y Miami Heat aparte de esto tenemos noticias muy importantes sobre Billy Hernán Gómez, sobre Fred Van Vliet, sobre Harrison Barnes sobre Los Ángeles Lakers y muchísimo más pero como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes no cuesta absolutamente nada, lo tenéis ahí abajo para enteraros de todas las noticias del mercado NBA y de todas las noticias de la mejor liga del mundo, para que no te pierdas absolutamente nada aquí en el pie, o sea al pie del cañón informando todos los días así que chicos cuando hayáis dejado un like y cuando estéis suscritos comenzamos con el vídeo de hoy y lo vamos a hacer como siempre con el menú informativo del día de hoy que ya estáis viendo en pantalla James Harden ha pedido el traspaso a Philadelphia 76ers Clippers y Knicks los mejores situados para conseguir su fichaje y en lo que va a ser el cuarto equipo para la barba en dos años Fred Van Vliet, muy cerca de firmar con Houston Rockets se habla de un contrato de dos temporadas por 84 millones Los Ángeles Lakers y Bruce Brown, muy cerca de llegar a un acuerdo Billy Hernán Gómez ya es agente libre Harrison Barnes nueva con sacramento Moe Van Baisley cortados y muchísimos más hablaremos de Eric Gordon y de Josh Hart como estáis viendo el menú informativo de hoy chicos es totalmente increíble y como siempre vamos a empezar por orden cronológico ayer Sams y Woj soltaron la bomba de manera oficial y es que ya se estaba empezando a rumorear de que James Harden y Philadelphia no estaban teniendo relaciones fructíferas y no se hablaba de un acuerdo a largo ni medio plazo sabíamos que podría ser una posibilidad ver a James Harden en Houston Rockets pero esto ha cambiado totalmente la barba quiere seguir compitiendo por el anillo de la NBA y ya hay dos equipos muy interesados el primero de todos, Los Ángeles Clippers hay dos opciones para conseguirle el primero, lo más sencillo traspasar a James Harden por Paul George a lo mejor incluir a un par de jugadores por parte de ambos equipos para completar salarialmente el traspaso la segunda opción, y ojo porque puede ser real juntar a un Big 3 con James Harden, Kawhi Leonard y Paul George chicos, repito de nuevo juntar a un Big 3, Kawhi Leonard, Paul George, James Harden sería una auténtica locura y Los Ángeles Clippers tienen los salarios y los medios suficientes para conseguirlos ¿cómo sería? incluyendo contratos como el de Robert Covington como el de Terrence Mann como por ejemplo uy perdonadme, el de Marcus Morris o el de Nicolas Batum y evidentemente alguna que otra primera ronda del draft ¿por qué Philadelphia 76er trabaja junto a James Harden para conseguir un traspaso? si este ha accedido a coger su player option de 35,8 millones por temporada pues chicos, muy sencillo James Harden ha hecho un flag of favor y voy a decir flag of favor entre comillas porque le acaba de dejar tirado la barba a Philadelphia 76er de poder conseguir algo a cambio si se marcha si James Harden se hubiese convertido en agente libre y hubiese firmado por cualquier franquicia de manera gratuita y sin tener que Philadelphia recibir nada a cambio Philadelphia con todo lo que tiene salarialmente atado y comprometido hubiese tenido muy complicado atraer a otro agente libre más o menos del calibre de James Harden y el proyecto más o menos se hubiese quedado en un momento no muy próspero por así decirlo y más después de la eliminación en ese séptimo partido frente a Boston Celtics donde Joel Embiid otra vez más no consigue el objetivo de llegar ni siquiera a las finales de conferencia con este método Philadelphia 76er puede conseguir algo a cambio personalmente chicos yo es lo que voy a decir lo que voy a opinar me encantaría ver a Paul George en Philadelphia 76er a cambio de James Harden ¿por qué? porque pienso lo primero de todo que los superequipos no funcionan y creo que un Big 3 Kawhi, Paul George James Harden sería una auténtica locura ocuparían muchísimos titulares en toda la prensa norteamericana y en toda la prensa europea pero aquí el objetivo es intentar conseguir el mejor equipo posible y yo realmente pienso que si Los Ángeles Clippers quieren competir por el anillo la próxima temporada lo mejor de todo será por ejemplo renovar que ya lo van a hacer a Russell Westbrook con un contrato de 3 millones traspasar a Paul George por James Harden y intentar que el Kawhi Leonard se mantenga sano aparte de todo esto mantener la profundidad ya de un equipo que de por sí para mí es una de las mejores profundidades y plantillas de toda la NBA prefiero eso a tener que dar a 4 o 5 jugadores de rotación válidos y que han sido importantes en las últimas temporadas veremos qué ocurre pero Los Ángeles Clippers en estos momentos son el equipo mejor situado para conseguir a James Harden en un traspaso esto te lo dicen hace 4 días y no te lo crees por eso la NBA para mí es la mejor liga del mundo ojo porque New York Knicks también es un equipo que está muy interesado no sé qué podrían ofrecer pero ojo la posibilidad está ahí y también Miami Heat que ojo a lo mejor tienen un plan B viendo que Damian Lillard le va a dar un tiempo a Portland Tribalizer a ver si se refuerzan o no y podría ser que James Harden acabase en Miami Heat a cambio de Tyler Herro Kyle Lowry Duncan Robinson y un par de primeras rondas del draft que irían dirección Philadelphia 76ers veremos qué ocurre chicos pero la noticia ya está soltada y es cuestión de días horas e incluso semanas ver a James Harden en otra franquicia NBA James Harden y Philadelphia trabajan ya para conseguir un traspaso lo antes posible dicho esto vamos a seguir todavía con el menú informativo porque tenemos muchísimas más noticias y ojo porque Houston Rockett y Fred Van Vliet están muy pero que muy cerca de conseguir un acuerdo en la agencia libre parece que Houston viendo que James Harden creo que ya lo sabían de antes no va a llegar a Houston otra vez no se va a vivir una segunda luna de miel James Harden Houston Rockett ya están pensando en diferentes objetivos y teniendo en cuenta que es uno de los equipos con más espacio salarial en este mercado casi 60 millones van a ir a muerta por Fred Van Vliet un jugador que puede ofrecer veteranía experiencia y un base que le viene muy bien a un equipo joven que necesita un poco de orden y conocimiento del juego se habla de un contrato de dos temporadas por 84 millones a mí personalmente y teniendo en cuenta las capacidades que tiene Houston Rockett para competir por el anillo de la NBA me parece totalmente ilícito y me parece un buen contrato ofrecerle dos temporadas por 84 millones a Fred Van Vliet que lo merezca o no eso es otra cosa pero ha sido un jugador que ha sido al estar un jugador que es uno de los mejores bases de la historia de Toronto Raptor campeón de la NBA y un jugador que va a venir de perlas a Houston Rockett que ojo ya tiene atado a Dillon Brooks y tiene casi atado si no pasa nada raro a Fred Van Vliet el equipo poco a poco va cogiendo forma y me gusta lo que está haciendo Houston competir desde ya con los jóvenes más algunas incorporaciones de veteranos y veremos qué ocurre en el futuro también Los Ángeles Lakers y Bruce Brown están muy cerca de llegar a un acuerdo ayer se oficializaron los cortes tanto de Momo Amba como de Malik Basley lo que le permite a Los Ángeles Lakers ofrecer la mid-level de 12,4 millones de dólares y ojo porque se está hablando ya de manera bastante seria que Bruce Brown estaría interesado en ir a Los Ángeles Lakers y que el equipo angelino estaría muy interesado en contar con los servicios del actual jugador de Denver Nuggets podríamos estar cerca de ver un acuerdo entre Bruce Brown y Los Ángeles Lakers personalmente sería una incorporación brutal para el equipo angelino creo que es un jugador que ya ha demostrado en playoff ser totalmente válido y ser el sexto hombre del equipo campeón como lo fue en Denver Nuggets y le vendría de perlas a Los Ángeles Lakers poder firmarle por una temporada y por 12 millones aparte tendría espacio salarial suficiente para renovar a Rui Hashimura Austin Riff y D'Angelo Russell mantener el bloque de la temporada anterior y firmar un par de agentes libres muy interesantes de buen nivel para crear realmente un equipo competitivo y dicho esto vamos a pasar a las últimas noticias del día de hoy lo primero de todo Billy Hernán Gómez ya no es jugador de New Orleans Pelican tenía una team player option es decir el equipo ha decidido no ejercer esa team option y Billy Hernán Gómez será agente libre sin restricciones lo que quiere decir que podrá firmar por cualquier franquicia de la NBA por favor ha llegado el momento más importante de la carrera para Billy Hernán Gómez sobre todo en la NBA porque ahora tiene el futuro en sus manos y por favor que vaya a una franquicia donde mínimo le aseguren ser el segundo pivot de la rotación aunque sea suplente que le aseguren 20-15 minutos por noche es el MVP del último Eurobasket por favor un poquito de respeto para él creo sinceramente que encajaría muy bien tanto en Los Ángeles Lakers que necesitan un pivot suplente y un pivot de las características de Billy o en Dallas junto a su gran amigo Luka Doncic que también necesita un refuerzo interior también noticias importantes Harrison Barnes ha renovado con Sacramento Kings muy buen contrato tres temporadas por 54 millones jugó una muy buena temporada el año pasado y parece que Sacramento la apuesta un poco por la continuidad y también Eric Gordon ha sido cortado se ahorra a Los Ángeles Clippers 110 millones de impuestos de lujo solo con su corte y va a cobrar 21 millones la próxima temporada y queda como agente libre Philadelphia y los Lakers ya están interesados en él y Josh Hart se quedará una temporada más en New York Knicks cobrando 12 millones después de su gran desempeño la temporada pasada chicos el mercado NBA está que arde y no dudéis si hay importantes movimientos en el día de hoy vais a tener un vídeo de urgencia y esta noche comienza la agencia libre suscríbete para no perderte absolutamente nada es una recomendación personal porque la NBA puede pasar absolutamente de todo cuando menos te lo esperes es la mejor liga del mundo yo no sé qué esperas si estás más o menos dubitativo a seguirla día a día un besito nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!